¡Suscríbete al canal! La 5.3 que como podéis ver acaba de salir, hoy mismo ha salido y estoy a primera hora de mañana para mí, son las 2 de la tarde, me he despertado hace nada. Por fin me puedo meter en la 5.3 con Elander, con mi paladín bien equipado y no con Elander, el paladín mal equipado que ha sido el Elander pre-creado para la PTR, para los reinos públicos de prueba. Ya estamos en la 5.3 en vivo y hoy os voy a explicar qué es lo que hay que hacer en este parche, cómo empezar, porque según lo que he leído, mucha gente tiene muchos problemas al empezar un nuevo parche, no saben a dónde ir. Lo que me extraña es que somos 229 personas en la hermandad y solo estoy conectado yo. Voy a spamear un poco y veis que este parche sí que lo hace bastante sencillo, en cuanto a que aquí os sale directamente una quest donde pone la guerra se avecina. Y tenéis que hablar con el ermita Cho en el trono del saber. A ver, ¿os suena de algo? Sí, lo hemos visto en los reinos públicos del pruebo, tenemos que ir a hablar con el ermita Cho y hacer las dos gestas nuevas. Creo que solo hacemos las dos primeras y luego ya nos manda a los baldíos. Entra en el valle, ves un rechón chupándaren haciéndote señalas desde lo alto del balcón del palacio Mogushan. Parece que el ermita Cho pretende captar tu atención. Deberías investigar. Aceptar. Bajamos aquí. ¿Este quién es? Creo que tiene una cuesta. Ah, completa cualquier gesta en dificultad heroica. Vale, pues este tipo aparentemente es el hermano gemelo del tipo que nos daba la quest semanal de hacer una mazmorra en modo desafío. Este nos propone hacer una quest semanal de hacer una gesta en dificultad heroica. Que por cierto, solo se puede hacer en grupo preestablecido, o sea, en grupo de guild por ejemplo, o en grupo de amigos. No se puede hacer por buscador de grupos de gesta. Y da un alijo de tesoros heroicos abulados, que puede contener una pieza de equipo 510 o algo así. Una pieza de equipo bastante decente, desde luego. Y bueno, voy a pasar un poco otra vez sobre las novedades de este parche. Entre, ah, mi montura buena en 5.3 y no mi montura mala. Vamos a observar lo que hay aquí. Obviamente los cambios estos donde está la gesta corazón oscuro de Pandaria también. Ah, pobre valle de la flor eterna. Era tan bonito y ahora nos lo hemos cargado a los de la horda. Bueno, los de la horda no, garros, la horda corrupta. ¿Dónde está este bicho? No lo sé, da igual, no quiero metarlo. Los cambios de la 5.3 son no tan sustanciosos como en la 5.2, pero también son bastantes. Más o menos por la estela de la 5.1, como ya dije en mi primer vídeo para Boosfera. Desde luego tenemos las primeras cuatro gestas nuevas. Y tenemos las nuevas gestas heroicas, que son las cuatro nuevas y dos de las antiguas. Que no me acuerdo cuáles son ahora mismo, pero puedo mirarlo en un momento. Gestas heroicas... Gestas heroicas aleatorias. Las dos revampeadas, si no me equivoco... No me acuerdo, da igual. Ah, vale, era un gaingo, creo, o algo así. Y la otra era la de Crypto de los Rayos Olvidados. Sí, aquí están, de hecho. No, cervezas y truenos era la otra. Ahora, vemos que hay un montonazo de gente alrededor de Mitachó, porque todo el mundo está iniciándose en este parche. Está petadísimo. Para que luego digan que el Boos está muerto. Esto es, para la información, este es uno de los reinos menos poblados del World of Warcraft. Y fijaros en esto, está petado de gente. Y no, aquí no hay zona entre reinos. Toda esta gente es de este reino. Como podéis ver, todos son de Tirant. Y bueno, hablando con este tío, os contará la historia de la Alianza. Primero haréis la gesta de la Alianza. Luego os contará la historia de la Horda. Haréis la gesta de la Horda. Y luego os mandará a los Valdíos, a donde iremos en un momento. Pero antes de ir a los Valdíos, ¿os suena de algo esto? ¿Es la infame hermandad de los camorristos de la 5.1? Pues bien, en este parche tendremos unos cuantos bosses más que se podrán acceder, si no me equivoco, solo completando misiones y matando bichos de la 5.3. Pero bueno, vamos yendo hacia el Valle, no, hacia los Valdíos. He leído, algo que he dicho mal en uno de los vídeos de Bowsfera. He leído que los Valdíos al final, aunque parece que es un territorio de jugador contra jugador en disputa, no tendrá PvP activado por defecto. Así que con suerte no me destrozarán nada más verme. Además, ahora todos los personajes tenemos un 65% de temple como algo básico, si no me equivoco. Sí, 65% temple sin tener ni un solo equipo PvP, como podéis ver no tengo nada PvP. Eso es un gran cambio desde luego para los PvPeros. A partir de ahora, los que no son PvP podrán entrar en los campos de batalla con mayor facilidad, no serán destrozados en 0,5 segundos, como pasaba en el parche 5.2 y antes de ese. Desde que inventaron el temple, básicamente. La curva de entrada en PvP era muy difícil, ahora es más corta y más sencilla. Eso está bien. Vemos que el mapa ha cambiado ligeramente, el mapa de Valdíos. Si cogeis el mapa de A5.2 o anteriores, veréis que... ¿Eh? Que sonidos más raros. Veréis que serán un poco distintos. Veis que tenemos los tres iconos de Comandantes Corcorons que están por la zona. Tenemos distintas bases Corcoron por Dokir. Si no equivoco, esta es una de las nuevas bases, aunque ya estaba así antes en Cataclism. Esta, desde luego, es una de las nuevas bases, como podéis ver con tubos Goblins y cosas. Se están cargando los Valdíos los Goblins. Antes se han cargado a Shara, ahora toca los Valdíos. Por ahí hay una granja de no sé qué. Por ahí hay un trozo de tierra volando y bla 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 y bla 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 bla. Pero veis que el PvP no se ha activado, así que no van a matarme los Alys, nada más verme. Lo cual está muy bien, porque yo paso de luchar contra Alys cada 2x3. Lo que sí que habrá probablemente es que los Alys montarán grupos enormes para destrozar a estos Comandantes. Y la Horda se las tendrá que ver con grupos mucho más pequeños y con mayores dificultades a la hora de avanzar en este PvE. Como vamos a ver ahora mismo. Veis que los Alys están atacando a este Comandante. No, este no es el Comandante, vale, espera. Me he equivocado. Ja, ja, ja. A ver si atacan a este Comandante. Quiero ver si hay algún grupo para matarlo. Pero aparentemente no, aunque hay un montón de muertos alrededor. Acaban de pasar unas horas desde que salió el parche y ya hay un montón de peña que intentó solearse a este tío de 16 millones de vida. Bueno, tía, es una horca. Así que nada, las novedades principales son eso, las gestas nuevas. El campo de batalla nuevo, la arena nueva, desde luego, para los PvPeros. El cambio del temple es enorme para ellos. Aunque yo no soy PvP, yo sé lo que implica que hayan desactivado el temple de casi todos los objetos. Aparte de eso, los PvPeros no tenemos ni mazmorras nuevas, no tenemos ni raids nuevas, pero sí que tenemos... No sé si tenemos reputaciones nuevas, de hecho. Sí, tenemos... No, el salto de panas delantero. No sé si tenemos reputaciones nuevas, pero imagino que habría una reputación para subir con Bolgin. Pero no he escuchado nada sobre eso, la verdad. Pero sí que tendremos que recoger recursos, bien matando a estos Comandantes o sus tropas, bien protegiendo caravanas que van a ir saliendo por distintos caminos y que querrán llegar al cruce. Tendremos que protegerlas. Y si no me equivoco, no habrá diarias como tales, sino que habrá estas quests más dinámicas de proteger carros, de matar comandantes. Y es algo que han prestado más o menos del Guild Wars, pero creo que tiene más sentido que el Guild Wars. Porque en el Guild Wars todo era sobre eventos dinámicos que nunca se repiten, que no sé qué, bla, 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 bla. Y luego sale el juego y acabas defendiendo la misma caravana cada hora, básicamente. Aquí va a pasar lo mismo, en esencia, pero está explicado históricamente, al menos. Cada media hora, de hecho en un minuto va a salir, cada media hora sale una caravana con provisiones que Garros intentará conseguir para sí mismo, para su causa, para poder luchar en el asedio de Orgrimmar, para poder resistir. Y Boljin, desde luego, con su insurrección, el alzamiento se llama este parche. Boljin querrá, pues, obtener esas caravanas para fastidiar los planes de Garros y además proveer su propia rebelión para poder conseguir fuerzas para destrozar a Garros en el parche 5.4. Y bueno, aparte de eso, que como digo, me parece que tiene más sentido históricamente, tiene que aparecer una caravana en nada, porque creo que aparece en cada media hora. Aparte de eso, una novedad es, desde luego, la quest legendaria que sigue avanzando. Vamos a ver, en misiones Pandaria. La quest legendaria sigue avanzando, veis que yo aún no he acabado el capítulo 3. Pero, desde luego, si queréis ir al capítulo 4, que es la capa de virtud, de bendiciones celestiales, tenéis que acabar la 3 sí o sí. Yo solo tengo las primeras a 1 y he acabado el corazón del Rey de Trueno, que imagino que será matar al Rey de Trueno. Hasta que no completéis el capítulo 3, no podréis acceder al 4, pero la recompensa del capítulo 4 sí que merece la pena y mucho, porque es una capa de nivel de equipo 600. 600, tíos. Yo ahora mismo, para comparar, tengo nivel de equipo medio 508. Una capa de nivel 600 es algo increíble. Mi capa ahora mismo es 522, o sea que me subirá 80 niveles de equipo un solo objeto, cuando la que yo tengo ya es épica. Épica de buen nivel encima. Así que creo que es un cambio impresionante. Ahí hay un tío volando. Espera, era una ali con PvP puesto. Qué raro. Y bueno, también spoiler un poco para el siguiente parche, 5.4. El capítulo 5 se llamará El Juicio del Príncipe Negro, que ya veremos a quién va a juzgar. A lo mejor a Garros, a lo mejor a nosotros mismos, a lo mejor al mundo entero. Pero bueno, no sé qué cobertura haré del 5.3, porque tampoco hay tanto que enseñar aparte de lo que ya he enseñado en los vídeos de Vowsfera. Lo que sí que voy a hacer, desde luego, es grabar el resto de las gestas nuevas para Vowsfera. Y creo que lo que haré también para Vowsfera, es decir, cada viernes, es grabar las dos gestas... Bueno, las dos no, cualquier gesta heroica que podamos, porque para eso tendré que quedar con gente de la guild, que ahora no hay nadie conectado, lo cual me sorprende. A ver, ¿hace cuánto se conectó el último? Bueno, Artefacto hace menos de una hora, así que tampoco es tanto. Focus, a Focus hace tiempo que no lo veo. Estaba hace 13 horas, a la 1 de la mañana. Así que eso, intentaremos montar un grupo de gesta y grabar vídeos de gestas heroicas, para poder enseñarlas también en la serie semanal que hago los viernes para Vowsfera. Hablando de Vowsfera, si os ha parecido corto lo que he dicho hoy sobre el parche 5.3, Mac Mac, uno de los redactores de Vowsfera, ha redactado un artículo bastante completo sobre todas las novedades de la 5.3 en Vowsfera.com, así que os recomiendo pasaros por ahí, es un artículo muy bien hecho y de forma resumida, pero con muchos detalles y muchos datos, se explican todos los cambios significativos de este parche, así que si queréis saber más, pasaros por ahí y lo dejaré en la descripción, como siempre. Y también, como siempre, espero que os haya gustado, espero que le deis like, favorito y os suscribáis a mi canal, o como os plazca. Hasta la próxima.